Estamos con Nicolás Hidro Navarro, miembro de Conglomerado Cultural, coordinador general de esta agrupación, que hace más de cinco años está promoviendo el desarrollo de la literatura en nuestra región y recientemente convocó al séptimo concurso internacional de poesía, cuento y novela, denominado José Efemio Lora y Lora y Juan Carlos Sonetti. En este evento participaron escritores de diferentes latitudes del mundo y eso implica que Chiclayo se ha convertido en el centro de referencia cultural de todo el orbe. Nicolás, ¿qué nos puede decir respecto al movimiento cultural en la Mayegue durante el año 2010, el año que ya está finalizando? Bueno, yo creo que es un balance positivo en la medida en que nosotros tenemos metas fijadas al año, hacer semanalmente una noche de cuento, otra de poesía, otra de presentación de libro. Y bueno, creo que en la región Lambayeque este auge se viene dando paulatinamente en la medida en que hay la convergencia de los creadores y cada vez se están animando a publicar su trabajo. Creo que es un trabajo colectivo. Yo no creo que sea producto de una sola persona, por mucho poder o dinero que tenga. Aquí el colectivo de conglomerado cultural lo hacemos todos en la medida en que es la confluencia de la gente que lee en noche, la gente que comenta, la gente que participa desde el público. Yo creo que esa dinámica de trabajo es una dinámica que nos da resultados porque hacemos que las cosas sean abiertas realmente y todo el mundo tenga la posibilidad de poner su texto o su trabajo a disposición y a, digamos, a comentario público, que es algo importante y fundamental. Feliz porque se ha logrado cumplir las metas que nos hemos propuesto, que no es nada fácil, sin recursos, sin apoyos, sin presupuesto. Porque indudablemente estamos cada vez creciendo e internacionalizándonos más, aún con esto del cuento, la poesía y la novela que se ha dado ya en otra dimensión. Respecto, por ejemplo, a la reciente creación del Ministerio de Cultura, Nicolás, así como se creó el Ministerio del Medio Ambiente en nuestro país y generó bastante expectativa. También el Ministerio de Cultura ha generado cierta expectativa en los artistas a nivel nacional. ¿Qué opinión tienes al respecto de la creación de esta entidad que tiene que ver con la cultura o el desarrollo cultural de nuestro país? Creo que hay mucha expectativa. Es mejor que exista una institución a que no la exista. Partiendo de esa premisa, creo que el Ministerio de la Cultura es una oportunidad grande para articular, para planificar, para converger proyectos culturales que están inmersos dentro del colectivo, tanto de la gente de cultura, escultura, literatura, música, danza, cine. Está inmerso, pero lamentablemente no hay un ente que canalice, no hay un ente que esos proyectos se conviertan en realidad y sean proyectos que indudablemente dinamicen la actividad cultural. Yo creo que si este ente de la cultura se distancia un poco de la idiosincrasia y de la administración que tenía el INC hace unos pocos meses atrás, que prácticamente se había convertido en una mesa de parte y un receptáculo más casi como un CEO, que estaba más interesado en promover sus actividades, digamos, danza, talleres, que probablemente se pueda justificar porque no tienen los presupuestos debidos. Pero creo que no era la naturaleza ni la función para poder promover el arte. El arte no se promueve de esa manera. El arte se promueve buscando la articulación de los artistas vivos. Yo creo que aquí el Ministerio de la Cultura, en la parte de la región Lambayeque, tiene una enorme responsabilidad. Primero, creo que ya está pasando el tiempo de la transferencia administrativa de los 90 días por ley. Segundo, creo que debe inaugurarse una nueva gestión con una nueva persona, con una política distinta, verdaderamente de apertura y dar, digamos, cabida a todas las artes en general, sin excepciones, y dar la oportunidad de que cada uno exponga su problemática y al mismo tiempo exponga sus propuestas, sus proyectos. Porque creo que eso ha sido la gran falencia que ahora. Se cree que desde Lima nos van a orientar y van a dirigir las cosas que tenemos que hacer acá. Yo creo que ese centralismo nefasto es pernicioso y dañino. Cada región, cada pueblo tiene sus propios intereses, sus propias necesidades. Y es importante que aquí los problemas y las necesidades y las propuestas salgan de aquí. Que no vengan desde Lima, porque Lima no tiene nada que ver. Yo creo que todavía seguimos teniendo ese prurito centralista que estamos esperando que todo nos venga desde Lima. Bueno, al respeto tú, Nicolás, tienes una experiencia, digamos, bastante rica. En cuanto, sabiendo, sabemos que el Conglomerado Cultural nació en el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, Región La Mayique, ¿no? ¿Y cuál sería tu balance después de cinco años de actividad de Conglomerado Cultural? Me refiero a tu balance de las actividades que hace Conglomerado. Pero además, un balance de la actividad que actualmente realiza el actual director del Ministerio de Cultura, Región La Mayique, nos estamos refiriendo al señor Mendoza Canto. ¿Cuál sería tu balance en esos dos aspectos? Bueno, me gustaría decir como otros, que el balance es positivo, que el balance es exitoso, que el balance es eficiente, que el balance es maravilla. Pero lamentablemente, en la realidad literaria, yo creo que ese balance lo sabemos bien todos y les hemos estado en todo momento, desde un inicio en el INC, habiendo hecho 99 semanas allí, sin haberle implicado un solo céntimo de gasto al INC, ni haberle pedido nunca ni un solo vaso con agua, lamentablemente nuestra salida fue bochornosa, por no decirlo, vergonzosa, por cuanto... La gente de la literatura, que es la gente que combina, la gente que escribe, la gente que dinámicamente es más visible dentro del quehacer cultural, desde el punto de vista mediático, porque es la gente que tiene la facilidad o la posibilidad de lanzar fácilmente su producción y su manifiesto, su conocimiento. Básicamente creo que aquí hubo un error garrafal del señor Mendoza Canto. Un error porque lamentablemente trató de ningunear, trató de menospreciar y trató de apartar, entre comillas, a los revoltosos del INC. Revoltosos llaman a aquellas personas que piensan por sí mismos, que no están esperando ni prebendas, ni están esperando que les den algún beneficio personal. Aquí lamentablemente, en el aspecto literario, el INC en los últimos cuatro años de la gestión de Carlos Mendoza Canto ha sido así, por letras mayúsculas, un fracaso rotundo, porque no ha logrado consolidar ni liderar el aspecto, digamos, de la parte literaria. Y creo que su gestión se ha visto empañada, pues, por este también bochornoso, lamentable acto de dolo, lamentable acto donde él, de alguna manera, cometió este delito de especulado. Utilizar los dineros públicos, utilizar la gasolina, entre comillas, que se inyectaba a un carro viejo, destartalado, que funciona en pujones, y meterlo a sus vehículos privados, que son de uso personal. Sobre el texto de decir que lo estaba consumiendo, pues, eso creo que es lamentable. Yo creo que por eso, por una cuestión ética, si bien es cierto que el Poder Judicial le da esa posibilidad de apelación, pero por ética debería de renunciar, porque su cargo de él es un cargo de confianza. No es ni siquiera un cargo donde él lo ha ganado meritoriamente. Eso necesita y debe ser pensado por él mismo y por la gente que a veces lo apoya incondicionalmente, sabiendo que se ha cometido el delito, que está sentenciado, y que prácticamente su apelación es solamente para ganar el tiempo, porque al final sabemos bien que todos los documentos probatorios han demostrado el grado de culpabilidad. Si no, no lo hubieran sentenciado. No, porque no lo querramos lo van a sentenciar. Yo creo que eso se hace necesario que se entienda y se comprenda en la ciudadanía completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!